Entonces, como decía el presidente, sí va a haber una amarga navidad. Va a haber una amarga navidad, para que no tengas la menor duda. Desgraciadamente, así es. El gobierno dice que entrega 40 mil despensas diarias. Hay 800 mil da mexicanos. Y una despensa que dura, si te va bien, 5 días. La gente la está empezando a pasar muy mal. El mejor ahorro que tienes en el año es diciembre. No hay ahorro, no hay empleo. No hay reactivación económica. Y esta es la hotelería formal. Los 40 mil, según los hogares, a quien tiene un departamento en Acapulco, que va a Acapulco, que lo rentaban día en día, vía redes sociales, quedó desbastado. Estos 40 mil también están tronados. No hay manera. Y esos generaban también empleo. El jardinero, el alberquero, el consumo diario, los restaurantes. Esto está poniéndose peor. Con todo respeto, no es la realidad que quiere proyectar el gobierno federal de cómo la está pasando Acapulco y cómo se está recuperando. O sea, Acapulco requiere, insisto, recursos a fondo perdido para toda la industria. Requiere créditos sin intereses, o mínimo dos años que no paguen intereses. No es suficiente que en enero no paguen la luz. No es suficiente que no paguen impuestos hasta febrero. Con todo respeto, si no hay una reactivación económica, Acapulco la va a seguir pasando muy mal. Muy mal. Y sobre todo los Acapulco. Gracias.